¡¿Lupana?! ¡Velente! ¡¿Lupana?! ¡¿Se ha de pasivo, pasivo?! ¿Dónde? ¡Carjíjona! ¡Tron, horrible! ¿Lupata? ¡Ah! ¡Malicino! ¡Urrisas! ¡Sé, sé! ¡Qué raba! ¡Qué raba! ¡Cosa chunta, tisí, sisa! ¡Op que llamé tuya la grande! ¡Cosa! ¡Y vos! ¡Ah, vos te gusta! ¡Mmm, guine a pesh! ¡Mmm, guine a pesh! ¡Eloshan, a fracu! ¡Mmm, uuuh, 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 uuuh! ¡Mmm, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Ah, Rangia, Kali! ¡Ranagufna fash! ¡Pues vena a pesh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Talánagufna fatala! ¡Ah, yvuel! ¡Muas! ¡Vauch! ¡Ah, Zolove! ¡Vauch! ¿Puedo ponerlo? ¡Lamnaveshnavav! ¡Ah! ¡Vos Otto! ¡Stova! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pugio! ¡Pugio! ¡Grabas a poco! ¡Pugio! ¡Que neva! ¡Por qué no... ¡Pugio! 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 ¡Tienes que, Pugio! ¡Este es un punto! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Pugio! ¡Stova! ¡Pugio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Ay, gasto! ¿Y un va? ¡Ah, hoy sí! ¡Mudá! ¡Ah, hoy sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh!